Chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, voy a hacer un preguntas y respuestas, ¿ok? Así que los invito acá abajo a preguntar todo lo que quieran, ¿ok? Una de las preguntas que voy a responder es ¿por qué estoy haciendo directos en Twitch? O ¿por qué me estoy pasando a Twitch? Que no me estoy pasando, no voy a dejar YouTube. Pero quería hacer un video explicando todo eso, pero adelante prefiero directamente hacer un pregunta y respuestas que hace un tiempito me dijeron ¿por qué no haces? Así que voy a hacer un pregunta y respuestas y de paso voy a responder eso. Una de las preguntas que voy a estar va a ser ¿por qué te estás pasando a Twitch? ¿ok? Que voy a responderlo de la manera más rápida porque si hago todo un video me dura 10 minutos y no quiero aburrirlo chicos, así que lo voy a hacer de paso con unas 5 o 6 preguntas así que pregunten todo lo que quieran, preguntenlo en los comentarios, ¿ok? Y yo voy a estar respondiéndolo. Que sean en los comentarios de este video, por favor, así yo los puedo copiar directamente desde acá, ¿ok? Pero también voy a responder solamente alguna pregunta que tengo en Twitter. Es más, si lo quisiera hacer ahora la pregunta y respuestas ya lo podría hacer. Pero bueno, quisiera una pregunta más actual porque las que tengo en Twitter y en todos lados son quizás algunas medias pasadas, ¿ok? O sea, de tiempo. Así que por favor haganme preguntas. Habla con estos comentarios que les voy a responder en el, no sé, la semana que viene de última hago un pregunta y respuestas, ¿ok? Les repito, una de esas va a ser porque me estoy pasando a Twitch, ¿ok? Así que esa no la hagan, por favor. Bueno chicos, nos vemos la próxima, estoy por grabar un par de videojits. Se viene la primera vez en PC de Fortnite, se viene Fortnite en mobile. Ya sé que no lo juegué, pero la verdad que estuve un par de complicaciones para jugarlo, pero bueno, quiero probarlo a ver qué onda. Y se viene también un juego que me regaló un suscriptor. Bueno, saludos Alexio, muchas gracias, me regaló un juego, así que lo voy a grabar y lo voy a subir. A ver qué onda, no sé ni de qué se trata, así que vamos a probarlo. Chicos, nos vemos la próxima. Bye. Chau.